Con los recursos y actividades de Spark en tu entorno virtual de inglés, puedes mejorar tu nivel en este idioma en sincronía con aprendido en tus clases. Ahora, tienes acceso en cualquier momento para construir tu aprendizaje en conjunto con las actividades del libro de clase y la orientación de tu docente. Cómo ingresar a Spark Presiona el texto junto al ícono de Rompecabezas, disponible dentro de la sección Bienvenida de tu entorno virtual de inglés. Ahora, digita el código de acceso suministrado por la dirección académica de idiomas. Importante, este paso lo realizas únicamente la primera vez que accedes a la página de Spark. Luego, presiona el botón Enviar. ¡Listo! Ya contás con acceso al libro y las actividades de práctica en Spark. Cómo navegar en el libro Live Primero, presiona Ebooks. Ahora, presiona sobre la portada del libro. En la sección de navegación de páginas, digita el número de página y luego presiona la tecla Enter en tu teclado. También puedes presionar los botones de navegación. Aumenta o disminuí el tamaño de la página al presionar el botón de Zoom. Nota que puedes escuchar los audios del libro al presionar el ícono Play. Agrega anotaciones y resalta texto al presionar el botón Tools. Por ejemplo, para digitar texto, presiona el botón T y marca la región de la pantalla donde deseas agregar tu aporte. Luego, digita el texto y presiona la tecla Escape de tu teclado. Asimismo, puedes rayar al presionar el botón de lapicero. Para guardar, presiona la tecla Escape de tu teclado. Destaca contenido al presionar el botón de resaltador. Luego, marca la región en pantalla Resaltar y presiona el botón Escape en tu teclado. Finalmente, puedes ocultar o mostrar tus anotaciones al presionar el botón de ojito. Para salir del libro, cerra la pestaña en tu navegador. ¿Cómo realizar tus tareas en Spark? Tene presente que en la sección de tareas aparecen dos botones donde se muestran las tareas que puede realizar o bien las que ya no se pueden realizar, pues venció su plazo de realización. En caso de dudas sobre tus tareas, consulta con tu profe. Primero, hace clic sobre la tarea asignada. Luego, presiona sobre la primera actividad. Seguí las indicaciones que aparecen en el ejercicio. Luego, presiona el botón Submit. Nota que en algunos ejercicios aparecerá el detalle del puntaje obtenido. Asimismo, puedes consultar las respuestas al presionar el botón de bombillo. Ahora, presiona el botón Next, así puedes continuar con las demás actividades asignadas. Para guardar lo realizado en tu tarea, presiona el botón X. Listo, realizaste tu tarea. Puedes consultar la nota en la sección Calificación, así como el progreso de las actividades realizadas. En caso que tu docente te permita hacer más intentos de una actividad, puedes presionar sobre el título de esta y rehacerla. Puedes consultar el detalle de tus tareas enviadas y evaluadas al presionar el botón Calificaciones. Nota que aquí puedes observar la calificación, cantidad de intentos y el tiempo invertido de una o varias asignaciones. Para salir del sitio, cerra la pestaña de Spark. ¡Genial, te veras! ¡Gracias por ver el video! ¡No te veras! Digir說 los tarea!